Juan José Catalán Estrada de la Plataforma Nacional de Jubilados y Pensionados de Guatemala. Creo que Fundación Esquipulas con este foro regional le ha dado a Guatemala, especialmente a su clase política, una lección política magistral, especialmente del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Una conferencia política extraordinaria que no se había escuchado por una década en este país. Y creo que los políticos que están ya en la plataforma de lucha electoral debieran de tomar de esta cátedra una enorme lección para comenzar a pensar y crear las políticas públicas de Estado que permitan ese cambio fundamental que el país requiere. Pero tengo el temor que en mi Guatemala no puede surgir un candidato presidencial de la talla y los quilates de oro de Rafael Correa del Ecuador, porque correría el peligro de ser asesinado por la casta maldita del sistema de poder de este país. De manera que es un mensaje para aquellos que quisieran atreverse a querer hacer un cambio que el país requiere principalmente en las estructuras económicas, políticas y sociales de Guatemala. ¿Cómo no quisiéramos los guatemaltecos que surgiera en Guatemala, en este momento coyuntural de la historia, un candidato de esa talla, de ese calibre, de esa altura latinoamericana de Rafael Correa del Ecuador? De manera que felicito especialmente al presidente de la Fundación Esquipula, Marco Vinicio Cerezo Arevalo, por haber traído esta extraordinaria conferencia política a Guatemala, porque pudiera servir para aquellos políticos del momento una lección de política trascendental y fundamental para realizar los cambios que el país requiere. Muchas gracias.